Ahora de una historia también de personas comunes como vos que estás en tu casa, que no hacen la vista gorda, que frenan cuando ven un perro en la calle, que se ocupan, que tratan de encontrarle un destino mejor, a otra historia que también tiene que ver mucho con eso, con dos personas que son laburantes, que son enfermeros, que decidieron no mirar para otro lado y un día dijeron, che, ¿por qué no mudarnos a un hogar donde tengamos más espacio y podemos darle un camino un poquito mejor, una vida un poquito mejor a esos animales? Así que Fer está para presentarnos a Alberto y a Claudia, que tienen una historia de vida hermosa, ¿no Fer? Divina, una historia de amor absoluta, porque amor entre ellos y amor con los animales. Y para los animales, mirá, yo estoy con Floppy, estamos rodeados de animales, ¿eh? Tenemos gallinas, gallos, perros, gatos y además los animales del barrio. ¿Por qué? Porque ellos les dejan un territo de agua y vos ves que mientras que estamos nosotros acá van pasando los animales sabiendo que está el tachito de agua. Están atentos a todos, la verdad que Alberto está bárbaro esto, hasta los caballos se detienen. Claro, hay un señor que pasa con una tropilla y los caballos detectaron el agua y ya ellos pasan a tomar un poquito de agua y se detienen en la vereda, ¿viste? Sí, esta es Yoli, te la cuento Yoli y Pancho. Pero no están en adopción, aclaremos eso. Buenas tardes. No, son de nosotros, ¿no? Claro, ¿cómo estás Alberto? Un gusto saludarte. Hola, buenas tardes. Mirá, te muestro a Yoli que está un poco desesperada por irse. Dejala, dejala irle, dejala irle. Porque Pancho tiene ganas de jugar. Claro, Pancho quiere jugar. A Yolanda, ahí la dejó ir, mirá, ahí va. Bueno, Yolanda cuando una compañera de mi señora en el hospital se la dio, era chiquitita, estaba muy mal, muy mal, la llevamos al veterinario y nos dijo que tenía neumonía y que se moría. Se moría, que no había nada para hacer, que era una pena que le diéramos algo. Así que, mi señora haciéndole nebulizaciones, tres nebulizaciones por día, hasta que la pudimos levantar. Y vos ves, ella tiene dos años y vos viste lo que está, inmensa. Tiene cuatro kilos y pico, está hermosa. Ella es Flopi, que también es rescatada de la calle. Nosotros no damos mucho en adopción. Cuando vemos a alguno que no podemos tener, sí se pasa. Pero si no, quedan con nosotros. Él es Pancho, que está jugando. A los papás de Pancho, cuando vinimos a la casa, nosotros buscábamos la casa, ¿por qué? Porque vivíamos en departamento. No había forma de tener... No, Pancho, tranquilo. No había forma de tener animalitos. Amante, los dos de los animales, decidimos tener una casita más grande. Entonces, acá sí podíamos tener. Cuando vinimos, no teníamos animales. Teníamos simplemente los gatitos, pero encontramos a los perritos. Pancho, tranquilo, por favor. Pancho. Está jugando, está jugando. Porque tiene cuatro meses. Él tiene cuatro meses. ¡Ah, es enorme! Una señora que es recatista también, nos dijo... Un re grande. Los padres son enormes también. La abuela, que sería la abuela de Pancho. Pancho, por favor, cortate bien. La abuela de Pancho había quedado en una zanja con 11 cachorritos. Entonces, nosotros fuimos, ya quedaban cuatro, uno se quedó en mi suegra, íbamos a traer uno, pero mi señora dijo, llevamos a los tres que son hermanitos. Y decidimos traer a todos. No, Pancho, por favor, cortate bien. Ahí está, dame a Floppy. Dame a Floppy. Vení vos acá. No, el que Pancho quiere a Floppy. Sucede la parejita. Claro, él quiere jugar con Floppy. Vení más. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Pero también tienen gallinas y gallos. Contanos un poco, porque son unas gallinas muy particulares. Mi señora trabaja en el Hospital San Juan de Dios hace 35 años. Las compañeras, como sabe que ella rescata, dicen, bueno, ya encontramos esto, ¿qué te parece? Claro. Y daban unas gallinitas pimeo, una parejita, el gallito y la gallina. Entonces le dice, ¿te lo querés llevar? Me llamó a mí. Son gallinas petizas. Son gallinas pimeo. Son entre la gallina común y una codorniz. ¿Mirá? Son muy requeridas porque son como gallinitas para el hogar, ¿viste? Entonces me llamó a mí, yo con la transportadora de los gatitos, me fui hasta el hospital y la traje. Y hoy tenemos, a ver, un plantel no enorme, pero un plantel sí. A ver. Once juegan. Sí, están bárbaros. Están bárbaros. ¿Once tenés? Una de las cosas que yo pensaba que te iba a decir, sí, sí, sí. ¿Once gallinas? Aparte ahí sí donás. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, muchas damos, porque ya te digo, son como para tener en el hogar, ¿viste? Y algunas nos piden para los chicos. No crecen más que esto, así. Claro. No crecen más que esto. Claro. Lo que yo te quería recalcar, que lo venía pensando, es que, por ejemplo, a mí me dicen, ¿para qué querés un perro que le tenés que dar de comer todos los días? ¿Por qué no te compras una alarma que la apagás una vez y te cuida la casa? ¿Viste? O te dicen, ¿para qué querés la gallina que le tenés que dar de maíz y la comida todos los días? O sea, ¿no te conviene más comprar los huevos? Sí, pero aparte, pará, dos cosas voy a decir ahí. Los perros no están para cuidar que no te roben, digo, ¿no? Para eso está la policía, básicamente. Claro. En primera instancia. Los perros están para amarlos, para jugar, para ser parte de miembro de la familia. Y si aparte son guardianes, buenísimo. Pero no están para eso. Pero viste que te dicen eso. Y las gallinas vos no las tenés para dar huevos para comerlas. Claro. A mí cuando me dijeron eso, cuando me dijeron eso, le dije, claro, a mí cuando me dijeron eso, yo le dije, ¿y vos a tu hijo qué pensás, comértelo a fin de año? Te amo. Te están dando de comer. Te amo. Para mí son mis hijos. Y sí, obvio. Viste, pero te dan esas preguntas tontas, viste, que te dicen, ¿por qué gastás tanta plata en la comida de comer? Y las palabras necias, oídos sordos, Alberto. Ni te gastes en responder, porque el que te dice eso es porque claramente no le importan los animales y no lo entiende, entonces es discutir con una pared. No gastes energía. Ponela en seguir salvando vidas. Te voy a decir, claro, otra cosa. Mi señora es más la recatista, la que se conmueve más. Ayer lloramos con tu programa, que nos queríamos traer todos, viste. Pero yo hablo mucho y ella habla poquito, por eso no sale en cámara. Hay que decir algo, te cambió el horario de la siesta, Daniela. Es obvio. ¡Ay, te quiero, Alberto! Vos te vas a reír, pero... No, 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 pero tenemos rutinas, viste. Ellos comen a las 7 de la mañana. Como mi señora trabaja de noche fija, viste, a las 2 de la tarde paramos a dormir la siesta. Y claro. Ahora empezamos a despertarnos a las 4 para ver el programa, ¿no? Pero es esto. Los perros duermen la siesta. Y sí. Y vos, de 2 a 4 no huele una mosca acá. Viste, ellos duermen la siesta. Escuchame, ¿cuándo me venís a visitar, Alberto? Veniste acá al programa a visitarme. Levantate de la siesta y vení. Pero escuchame, vení cuando quieras. Yo me muero por abrazarte. No, no, la siesta acá es sagrada. No, no. Pero bueno, pero dormí de 2 a 3 y media. No, la siesta es sagrada. Si ahora estamos una hora y media, te venís al programa a las 5 menos cuarto y podés dormir la siesta igual. Te venís los últimos 45 minutos. Bueno, vamos, vamos, vamos. Dani, hay que decir algo de Alberto, bueno, y de Clau también. Vos lo dijiste en la presentación, ellos son enfermeros. Pero Alberto puntualmente es enfermero de gente de tercera edad, gente grande que requiere un cuidado muy especial. Entonces también su corazón es enorme. Sí, los dos. Te digo, la verdad, he encontrado una pareja que sinceramente me apoya en eso. Cualquiera te diría, ¿me tenés 6 gatos adentro? Nosotros somos muy higiénicos con los gatitos. Ellos son higiénicos, los gatitos en particular. Duermen con nosotros. Viste, si yo no tuviera la pareja que tenga, no podría tenerlo. Escúchame, hablás con tanto amor de Claudia que la quería conocer. Hola, Claudia. Ya sé que no querés hablar ni nada, pero te quería conocer por lo menos. Hola, Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No tiene retorno, Clau, pero bueno. No tiene retorno. Era solo para conocerla porque amo que hables con tanto amor de tu mujer y sin duda cuando hay un tipazo con un corazón como el tuyo y una mujer al lado hermosa. Vos viste que yo te mostré a Yolanda. Cuando vino Yolanda nos dijeron se va a morir porque tiene neumonía y ella con las nebulizaciones tres, cuatro veces por día la salvó. Viste, es de venir trabajar 10, 12 horas en el hospital, llegar acá a las 10 de la mañana, viste, y así como está, irse a la veterinaria. Y me contabas también que ustedes les ponen los sueros si es que necesitan. Claro, claro. Imaginate que tener un animalito también es un presupuesto, como vos siempre lo decís, uno tiene que estar capacitado para poder darle la asistencia. En un momento teníamos uno con suero. Los tres grandes, los papás de los perritos, los tuvimos 20 días con suero. En ese momento, que fue el año pasado, la internación para ponerle suero estaba en los 15.000 pesos a 20.000 pesos el día. Y nosotros no podíamos, entonces nos traíamos los sueros a casa y en el sofá de casa, poniéndole suero y atendiéndolos, viste, pasándote el tiempo. Está bien, nosotros tenemos, yo tengo hijos adultos, viste, que ya tienen su familia. Dedicamos por ahí nuestra vida a ellos, pero ellos necesitan, viste. Si todos hiciéramos un poquito, no habría tantos perritos en la calle. Pero ¿sabés por qué me gusta, Fer? Perdón. ¿También en el barrio? A ver. Sí, termina, termina, Alberto. ¿Me escuchás? Repetinos porque se nos cortó, Dani. No, no, quería que termine, Alberto, pero bueno, no importa. Sí, sí. Yo continúo con lo que iba a decir, que me parece muy lindo este móvil, porque a ver, ustedes no tienen perros en adopción, no es que hay un objetivo en este móvil en mostrar tus animales, pero creo que el objetivo principal es mostrar, incluso con las chicas que vinieron recién a traer a Zairi, cómo desde un pequeño lugar uno puede cambiar una realidad. Y a veces es simplemente parar, ver, levantar, decir, che, bueno, yo no me lo puedo quedar, porque a veces uno juzga y me incluyo, yo tuve muchas situaciones en donde yo juzgué y hasta que no te pasa atravesar un momento complejo en donde decís, che, esta situación me supera, no los puedo tener, hasta no atravesar ese momento uno juzga, pero yo creo que la importancia no es si te lo quedás vos, la importancia es poder encontrar el hogar para ese animal, para esa mascota, y no hacer la vista gorda, ¿no? Decir, bueno, hasta acá puedo yo, pero si yo no puedo, me voy a ocupar, como hacen ustedes, de encontrarle una casa, o en tal caso de esos animales que sí necesitan asistencia, que se queden con ustedes. Y es un poco el objetivo de este móvil, ¿no? Mostrar como el lado humano que tienen todos los que están mirándonos del otro lado y se ocupan por mejorar esa calidad de vida de esos animales. Nosotros cuando nos mudamos acá, lo primero que me dijo Claudia, me dijo, cortame un bidón de agua que lo voy a poner en la vereda. Y yo digo, ¿qué va a hacer? ¿Va a baldear? Ah, le contaba lo de los caballos. Claro, no, y te digo más, el vecino del frente tiene patos, una parejita de patos. Los patos van, se ensucian y se vienen a bañar a la puerta de casa porque está el tacho con agua para que ellos tomen. Yo le mandé video a Susana para que los vean, que no es mentira lo que te digo. Viste, ellos vienen estos días de calor de 30, 30 y pico de grado, ellos venían a tomar agua, los perros pasan y se juntan a tomar agua. Fuimos testigos, recién Dani vino un perrito, el vecino era, se acercó, tomó agua y se fue, digo, estaba en su casa. A la noche, le salimos a dar comida a los perritos de la calle. Te amo. No, no, que te quería, para cerrar este móvil, te quería de verdad agradecer, pero no solo por lo que haces por los perros, para mí, quienes hemos atravesado enfermedades de seres queridos, la labor de los enfermeros es tan, tan, tan importante, incluso muchas veces más que la de los médicos. El médico, nada, opera, que obviamente es súper necesario, pero después se va a su casa y quien queda con el trabajo duro son ustedes. Y en ese sentido, yo de verdad les quiero agradecer, porque el laburazo que hacen los enfermeros es enorme, sobre todo en la tercera edad. Quienes hemos atravesado abuelos o abuelas con patologías severas, la labor de los enfermeros es muy importante. Así que desde acá, agradecerte a vos y a tu mujer por el laburazo que seguramente hacen. Se nota que tenés un corazón enorme. Gracias. A vos debemos entrar en un hospital así tan duro, metés miedo seguro, no se te va a resistir nadie, mirá. Le decís, vengo a cambiar la herida, nadie te va a decir que no. Nadie te va a decir que no, Alberto. Escúchame, los comprometo a que vengan. No, no, a ver, por eso... Sí. Bueno. Decime, por eso que... Por eso que, dale que así cierro, decime. Dale. Ibas a agregar algo más. A ver, uno tiene corazón, es un granito de arena, pero por ahí no podemos tener, viste, como muchos que tienen un refugio, porque también todo es plata. Obvio. Porque uno vive por la plata para comprar el alimento. Pero si uno con un granito de arena puede ayudar, viste, a la noche, te digo la verdad, nosotros salimos a dar la comida las veces que podemos, porque a veces nos podemos toda la noche, y por ahí alguno te dice, che, tenés la casa llena de perros, dejate de joder. Y vos decís, mientras que Dios te ayude a vos, vos podés ayudar a otro. Obvio. Son perritos que, viste, que están en la calle, viste, y si vos lo ves recuperado... Estás hermoso. Yo siempre digo, el mejor título, la mejor alegría es ver que un paciente se recupera bien. Viste, en este caso lo mismo, ven un perrito que por ahí estaba mal en la calle y ya lo ves caminando, viste, que engordó, que está más lindo, por un granito de arena que vos hiciste, eso te llena el alma. Es el mejor premio Nobel que te pueden dar. Te amo, Alberto. Ya está, no hay más que decir. Estoy enamorada de vos. Perdona tu mujer, pero yo estoy enamorada de vos y quiero que vengas al programa porque te quiero abrazar. Te quiero abrazar porque no podés ser tan lindo. De verdad, gracias. Te quiero decir lo último, dejame que te diga lo último. Sí, obvio, lo que quieras. Mirá, yo agradezco a la televisión pública que esté este programa, porque no solo uno puede ayudar a todos, ¿no? Por lógica que hay chicos con hambre, uno lo sabe, pero también los animales son parte de nuestra vida. Son los que te cuidan, los que te dan amor. El amor de un animal no te lo olvidás nunca, ¿sí? Entonces, está bueno tu programa. No es por adularte ni por nada, porque por ahí mañana se levanta uno loco y te saca. No, ni lo digas, Alberto. Escuchame, ni se te ocurra mencionarlo, que la boca se te haga a un lado, que acá firmes hasta que saquen todos los perros de la calle. No, pero miráme lo que soy, voy a pelear por vos, por ustedes. Me gusta, atrincherado por el programa. Alberto, gracias. No, lógico. Te espero acá pronto, por favor, vení cuando quieras, que te quiero abrazar. Te mando un beso gigante a vos, a Mónica, todos tus perros son lo más. Un beso gigante, Fer. Gracias, los espero pronto. Chau.